Saludos amigos, hoy les voy a enseñar a obtener sus propios discos de corte de la medida que ustedes quieran para ello vamos a necesitar un disco de corte grande, este lo compre en $1.80 también vamos a necesitar una tijera la que ustedes ven ahí para cortar tol esa tijera está a un precio de $3 en las ferreterías entonces mira como continúo con el video, lo voy a hacer de una manera muy fácil para que tú no te compliques este disco que estamos haciendo es para utilizarlo en el taladro el procedimiento es del mismo, sea para lo que tú vas a utilizar lo único que cambia es el hueco que va en el centro y tampoco puedes hacerle de la medida que estoy haciendo yo tú puedes hacerle de la medida del perno que tú quieras eso no es ningún problema, yo le hice de esta medida porque tenía esos pernos, esas piezas entonces le hice de esta medida, pero tú puedes hacerle de la medida que tú quieras mira como continúo con el video una vez que terminamos de darle forma al disco, le rayamos en el centro y con un desarmador y un martillo o un alicate le golpeamos hasta que se perfore la primera parte luego con un cuchillo le vamos danchando más y más hasta la medida que ustedes necesiten según el perno que vayan a utilizar mira como lo hago yo listo, ahí entró el perno ahora mira la forma como ponemos las partes de este disco primeramente una arandela plana luego el perno por el otro lado volvemos a poner una arandela plana ahí utilizamos una tuerca, ajustamos bien ahí viene nuevamente una arandela de presión después viene otra vez la tuerca, ajustamos bien y estamos listos para utilizar nuestro disco mira como continuamos con el video ahora procedemos a igualar esta parte de aquí para ello le pasamos en una parte sólida por un espacio de unos 2 minutos yo lo voy a hacer solamente como prueba unos 10 segundos para que vea como se va igualando el disco y va quedando, mira como va quedando de la siguiente manera, no ves se va igualando poco a poco y ahora procedemos a cortar un tubo MTE en 30 segundos mira como lo hago esta es una manera muy fácil de obtener nuestros discos de corte si te sirvió este video o te gustó te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal me ayudarías mucho para seguir haciendo más videos así entonces nos vemos en el próximo video no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal